La terrible y asombrosa historia de la primera mujer odontóloga. Lucy B. Mahobbs nació en el seno de una familia muy pobre, el 14 de marzo de 1833, en el condado de Franklin, Nueva York. Era de cabellos oscuros y ojos azules. Fue la quinta de 10 hermanos. Cuando solo tenía 12 años de edad, su madre falleció provocando la desintegración de su familia. Fue así como desde niña tuvo que prepararse para una vida muy difícil y comenzar entonces por ganarse el pan de cada día con el único empleo que consiguió, los oficios domésticos. Mientras ordenaba las habitaciones, buscaba y leía ansiosamente las revistas, periódicos y libros que hablaran acerca de la fascinante profesión de la medicina, resolviendo estudiar por las noches y con el objetivo de conseguir una mejor posición. Empezó su formación en la academia de Franklin Maloney junto con su hermano mayor, graduándose como profesora de primaria en 1849, a la edad de tan solo 16 años, cargo que ejerció por 10 años en la escuela de Brooklyn, Michigan. Pero su ilusión era ser médico. No perdía la oportunidad de estudiar y conectarse con personas vinculadas a esta profesión. Fue así como en 1859, mientras enseñaba en Brooklyn, Michigan, supo que el Electric Medical College de Cincinnati no tenía la norma de admitir exclusivamente a hombres, por lo que solicitó ser admitida como una alumna en dicha institución para desarrollar su vocación por la medicina. Lamentablemente, mientras ahorraba el dinero necesario, la regla fue incluida en el reglamento de la universidad, negando su inscripción por el hecho de ser mujer. Pero el decano de esa institución, al ver la pasión que mostraba por la medicina, simpatizó con ella, por lo que le sugerió que se formara en el campo de la odontología, como una alternativa para ingresar a las ciencias de la salud. Además, consideraba que esta carrera era más indicada para una mujer, aunque en esta profesión también había un rechazo total a la vinculación de las mujeres. Dirigido ya a su enfoque en la odontología, en aquellos tiempos, existía además el principio, los aspirantes debían de trabajar un tiempo en el consultorio de un odontólogo, para que éstos lo certificaran e iniciaran como ayudantes en dicha profesión, debido a la escasez de escuelas dentales. Pero nuevamente su condición femenina dificultó el desarrollo de su formación, al no encontrar ningún odontólogo quien la quisiera iniciar. Recorrió toda la ciudad en busca de uno, y no solo recibió rotundas negativas, sino hasta insultos y agravios. Tiempo después, solicitó entrar al recién fundado Ohio College of Dental Surgery, pero su inscripción también fue rechazada. No obstante, debido a la ansia y la pasión que mostraba, el rector de este centro, el Dr. Jonathan Taft, le ofreció trabajo en su oficina, lo que la ayudó a seguir en la búsqueda de un maestro odontólogo para su iniciación. Durante meses, consultó a todos los dentistas de Cincinnati y alrededores, no siendo aceptada por ninguno de ellos. Hasta que finalmente, fue el Dr. Samuel Wardil, recién graduado en Ohio, quien accedió en forma muy amable y generosa iniciarla en la práctica odontológica, diciendo en alguna oportunidad, el Dr. Wardil fue para mí como la reina Isabela para Cristóbal Colón. Trabajó con enorme dedicación y responsabilidad, sin desperdiciar en ningún momento las enseñanzas de su benévolo y gentil maestro. En 1861, ya con el certificado necesario, envió la solicitud de inscripción al Ohio College of Dental Surgery y nuevamente fue rechazada por los profesores, quienes todavía no aceptaban la presencia de una mujer dentro del alumnado, por lo que el Dr. Wardil le sugirió entonces abrir su propio consultorio. En 1861, a los 28 años de edad y sin ninguna titulación, decidió aceptar el consejo de su maestro, abriendo su primera clínica en una casa pequeña en 4th Street de Cincinnati. Al principio ganaba escasamente para sostenerse, pero estaba muy preparada y era tan amable y seria y cuidadosa, que pronto su clientela empezó a crecer y llegó a ser conocida, no solo en la ciudad sino en muchas otras ciudades, obteniendo fama y cierta reputación tanto por el trato como por el servicio que ofrecía, ejerciendo por varios años sin título, siendo una práctica bastante frecuente en aquella época, ya que eran muy pocos los graduados. La fama fue aumentando en tal forma que en 1865, el presidente de la Iowa State Dental Society, el Dr. Ingersoll la invitó al cuarto congreso anual de la asociación, donde con la resistencia de algunos pero con la complacencia de la mayoría, fue muy bien recibida. Pronto esta sociedad modificó sus estatutos para poder admitir mujeres dentro de la sociedad, siendo Lucy aceptada de manera unánime como miembro de dicha sociedad, convirtiéndose en la primera mujer admitida como miembro de una sociedad odontológica. Así, las buenas prácticas de la Dra. Lucy Bindman dentro del campo de la odontología empezaron a ser reconocidas, a tal grado que la Asociación Dental Americana la reclamó como delegada en su reunión anual. Allí diferentes doctores solicitaron a los rectores de los colegios y a iniciativos de facultades la admisión de Lucy en algún colegio dental, amenazando de retirar su apoyo a la asociación si no cedían dicha petición. Fue entonces, en 1865, el mismo Dr. Jonathan Taft, rector del Ohio College of Dental Surgery, quien siete años antes el comité le había negado la entrada, hizo que Lucy fuera admitida en su colegio e iniciara su formación como odontóloga, destacando en todas las disciplinas y áreas de odontología. Y después de superar todas las dificultades y adversidades que se le presentaron a Lucy, el 21 de febrero de 1866, a los 36 años de edad, se le otorgó el título de doctora en cirugía dental, convirtiéndose en la primera mujer dentista en el mundo en obtener un diploma en odontología, cumpliendo todo un sueño en su vida profesional. Finalmente, después de esto, resolvió establecerse en Chicago, donde contrajo matrimonio en 1867, con el médico James Taylor, un veterano de la guerra civil, quien fuera paciente suyo y a quien bajo la guía del UCI llegó también a ser dentista. Su consultorio fue instalado en Massachusetts Avenue, la calle principal de la ciudad. El equipo de marido y mujer practicó la odontología en Larros, Kansas, durante más de 40 años. Al poco tiempo de su viudez, en 1886, decidió disminuir su ejercicio profesional para dedicarse a las obras de interés comunitario, actividad que la llevó a ser una destacada líder cívico y social, defendiendo el sufragio para las mujeres para que fueran admitidas en las universidades, obteniendo tanto éxito que al final del siglo ya había casi mil mujeres odontólogas en los Estados Unidos. Su diploma se conserva en la colección State Historical Society en Topeka como un documento histórico internacional. Lucy Hobbs murió el 3 de octubre de 1910 a la edad de 77 años, habiendo dedicado toda su vida a la práctica de la odontología junto a su marido. Desde 1983, la Asociación Americana de Mujeres Dentistas concede anualmente el premio de Lucy Hobbs Taylor Award a la mujer que haya destacado más en el avance, mejora y enriquecimiento de la odontología y en el ámbito cívico, cultural y humanitario. Lucy Bima Hobbs, una mujer que pese a la adversidad luchó con su incansable tenacidad por sus sueños por convertirse en una gran profesionista de la salud, siendo un ejemplo de vida para las futuras generaciones. Muchas gracias por escucharme y nos vemos en el siguiente video, que estés muy bien.